Música 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 Se explota el propio centro y el de lo contrario de la campanita de fuera Vienen los cocineros, entran por fuera, cocinan, cierran y por esa puerta se va a cerrar. O sea, tienen acceso directo al tema del almacén, a reclamar para cargar y descargar. Esto también es independiente. Esta ocasión llegaba al final, pero se decidió meter una sala verde. Se metió en la sala verde y cortó un poquito la ocasión de cortada. No, tiene capacidad de tener acceso. No, tiene capacidad de tener acceso. No, tiene capacidad de tener acceso. La parte definición de cortado se va a cerrar. No, tiene capacidad de acceso. No, tiene capacidad de tener acceso. No, tiene capacidad de sugerir. Nu, tiene capacidad de tener acceso a la vez. Tabezaificación de los mercados. No, tiene capacidad de utilizar una línea de hierro. No, no, pero en su vida, como esto al principio, salió muy bien y esto tampoco, la idea pues ha cambiado, no, han cambiado porque tienen cosas, esto por ejemplo lo cambiaron, que yo creo que sería muy conveniente sacar una partida por la otra partida, si lo sacabas. Si, porque el que te sirve para tenerlo, claro, porque el que te sirve para tenerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.